Las jirafas Dicen que el elefante es gordo, gordo, gordo Y yo soy muy flaquito, y yo soy muy flaquito Dicen que el elefante es gordo, gordo, gordo Y yo soy muy flaquito, ¿y qué le voy a hacer? Saluda las manos Muevo la cabeza Eran los fantasmas Eran los fantasmas Eran los fantasmas Que estaban de caravana